hola amigos de starcraft r masterizado en este vídeo vamos a ver el siguiente round gente ya están eliminados mis 8 15 y tyson y los también en barriendo tremenda tremendamente no se olviden gente dejar su gg al terminar y vamos a ver quién a quién le van a poner para que se enfrente a sharp ahora bueno tenemos a mighty entonces sharp viene con dos kills este es el round número 4 el mapa es polipod y vamos a ver entonces esta siguiente y genial genial batalla por la semana 8 ya si no has visto en el canal están todas las semanas una por una así que bueno pueden disfrutar de todo este torneo que son diez semanas en total y bueno está muy muy genial bueno se enfrentan entonces dos compañeros de android así que los tenemos ahí en sharp contra mighty acá tenemos mighty el bueno el joven asesino terren le llamaría yo a las 7 en punto de color negro el protos de color negro aquí está nuestro amigo mighty y bueno por acá tenemos al buen sharp a las 11 en punto y bueno está demostrando su categoría haciendo un juego tremendo es tremendo lo que está haciendo sharp aquí reventando a todo el mundo sin sin mayor contemplaciones así que bueno tenemos entonces por acá a las 11 en punto les decía está comenzando todo bien sharp estamos en el early game sale a poner el pylon también mighty que se expande un montón y juega bastante bien hace muy buenos timing push con los protos así que si ustedes juegan en polipod y son protos yo les recomiendo ver aquí el el bill order que van a ver ahí en la esquinita y arriba exactamente en la esquina izquierda está el bill order exacto que va usando mighty así que ahí creo que les puede ayudar muchísimo si es que juegan y bueno nada en este momento de early game mientras no está pasando nada raro salvo el scout de parte de mighty que está viendo y tomando la decisión para ver qué hace les pido que puedan dejar su like para que apoyen el contenido del canal así que eso es algo que les pido por favor si lo pueden hacer y yo muy muy contento con eso porque le ayudan muchísimo no saben cuánto ahí está va a poner el gas ya entonces sharp está con el racks aquí temprano así que vamos a tener esta inversión para poder sacar un factor y muy rápido también no así que es eso sale a buscar como lo hace flash al 13 de población no están bien eso 13 población sale a buscar vamos a ver para hacia hacia dónde va de repente se va por el medio de repente va cruzado o hace el n scout bueno va a ser el scout en horario en sentido de radio que se van a encontrar así que bueno si lo ven viniendo por acá y ya ya que está en este camino no va a subir hasta por aquí también que por lógica por lógica este prof si sale cuando pone el gateway no tendría por qué buscar acá sino ir directamente acá que creo que es lo que va a hacer es lo que va a pensar o bueno me parece que me equivoco y va a causar parece que hace un n scout no lo sé todavía vamos a ver bueno no va a ser una búsqueda simplemente hoy día básicamente eso se va a ir acá luego de acá y finalmente va a ir aquí aunque acá también podría desviarse si es que ve alguna actividad y vemos un primer celos ya llegando a saber las molestias de parte y mighty mighty también es muy molesto y ahora vamos a ver entonces este enfrentamiento inicial e ya está bueno sharp que retorce pero es que sharp también se da mucha prisa con el factor y y tiene muy rápido el bulger como para que le puedas hacer las molestias y está ya sale vamos a verle cancún casi casi que le cancela el civil miren eso que es la suerte de campeón es la suerte de campeón porque no le va a retrasar el factor y muy bien por parte de nuestro amigo sharp la suerte lo ayuda y porque suerte que les hubiese metido acá arriba y no lo puedas tocar eso es suerte todo lo demás es bueno movimientos que hacen los coreanos y sale a expandirse mighty como les decía es un ser nuestro amigo mighty lo digo de broma no me refiero a que mighty mighty y se expande muy rápido o sea en los timing de expansión por datos lo hace siempre bastante rápido bueno y sharp está pero con la con la daga en la boca tremendo y bueno ya está y les decía sale ya sharp va poniendo aquí ese machine shop y apenas lo tenga vamos a ver se va a expandir también que bien jugado y viene un push súper rápido sabe que might pero mighty es mighty es un buen jugador está vamos a ver si se acerca para que aquí miren acá se queda acá oculto y el bulter que va este bulter tiene que poner las minas tío y se lo van a matar lo matan se lo baja muy bien acá tiene que ver tercero vamos a ver si pone un segundo gate sale esto me encantan las partidas de ver en este protesto se hagan cuando es así le va a poner el banco por acá vamos a ver se acerca mata un es y vi comienza a caer por acá también y lo comienza a perseguir acá ya podría muy bien y como lo se haga acá tiene que cancelarse banker caen los marines acá se quiere llevar algún obrero más pero recordemos que hay base aquí sigue la pelea en esta parte y bueno vamos a ver porque se acerca por ahí ahí lo ha salvado de lo ha salvado muy bien por parte de mike no les digo no les digo es un buen jugador este men y bueno tiene que volverse y regresar de la base lo bueno es que se expandió ya va sacando también las minas puede acá y acuérdense de mí vean a mighty contra de terren y es buenísimo es también eso comienza a separar muy bien muy bien lo que hace mighty yo yo le tengo bastante fe yo creo que mighty va a ser un gran jugador más adelante o sea ya es bueno pero para estar en un nivel alto muy muy alto me refiero al top 10 top 8 yo creo que lo va a poder hacer pronto si sigue jugando así la verdad que ha visto un crecimiento grandísimo de mike ahí lo vi la primera partida que lo vi fue que él ganó pues la primera castor news narank starly la ganó él así que bueno desde ahí le visto que tiene un buen performance y bueno está obviamente en crecida no porque antes que le va a parar un ataque hacia sharp no hay forma no sharp es un es un pero es un pero gamer experimentado además y bueno el ataque 222 muy bien se baja la mina para evitar esa tercera y bueno sharp es muy muy es un loco vulture no le gusta jugar muchísimo con los vultures y la verdad que los domina bastante bien y aquí casi casi que le metió la mina acá se le va a meter la mina para que evite poner esa base sabemos no los que conocen el estilo de mighty saben que mighty es súper económico súper greedy y bueno era una buena posición para ponerle ponerle la mina pero él mismo no lo ha permitido y lo que les decía no sale ese ser yo va a sacar el primero observar ya y bueno sale por aquí y vamos a ver porque acá están las minas también para ver si es que se lanza con algo sube ahí un celote y el river así que está listo y acá lo van a ver ajá lo acaba de ver y aquí puede ser las minas en las zonas donde puede bajar el enemigo no muy bien aquí también pone la mina y ahí está cuidado porque se puede terminar esto muy rápido también y cuidado 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 vamos a ver se lanza con el celote por acá esta jugada podría ser determinante para cualquier lanza el ataque muy bien ahí se baja y aquí también va a comenzar a hacerlo sufrir un poquitín ya está baja del río veo muy bien se baja y dos o tres exibis ahora miren el protos como se aleja y vamos a ver porque él puede aprovechar esto hasta para expandirse puede aprovechar esto para expandir no les digo que bien jugado me encanta de la mayor 1 2 3 muy bien ese timing lanza el ataque se baja un bulter sigue haciendo las molestias planta y al tanque pero lo que él quiere obviamente es expandirse aquí no tiene la economía suficiente todavía y vienen los dragón que bueno que es se llevó a paseando todas las unidades por aquí vamos a ver se tiene cuidado con el gol ya cuidado con el gol ya cuidado ahí y miren esto los dragón sacar reventando para que se meta molestar por esta zona el rax que está a punto de caer y se lo va a llevar se lo va a llevar no le va a importar así me ataques me llevo el rax muy bien no tiene más factories el river está por aquí también haciendo el paseo y cuidado cuidado está no el tanque que se lleva y bueno se acaba la presión así que se tiene que retirar pero como premio tiene una tercera base ya miren la cantidad de obreros acá ya se va a percatar también necesita dos más así que jalar dos más vamos a ver qué es lo que ha estado justamente mando el scan y aquí la respuesta debería ser sacar un command center aquí no poner un command center porque si no te quedas atrás y tiene que reponer el barracks así que bien jugado por parte de mighty que como jugando vino complicando y aquí tenemos el observer viendo también todo lo que hace miren le lleva 10 obreros de diferencia ahora viene nuevamente por acá molestar tiene un river se van a juntar con los dragón y cuidado porque acá están los tanques desprevenidos y lo que les decía tiene unos timing tremendos de ataque para los para los puertos terren y tremendos la verdad bueno aquí también esta mina importantísima porque esto esto lo puede complicar a mighty ya está vamos a ver qué es lo que ve que lo que el mighty no ve al tanque no no ve al tanque pero acá miren cómo lo tiene qué bien jugado qué bien jugado y ahí está sale ya entonces sharp está con ese doble factor y ya tiene racks ahora sí va a comenzar a poner algunos turrets y otro factor y más seguro seguro que viene como es que te complica de esa manera y miren esto se ha expandido acá en la cara de sharp básicamente mueve el observer ya cuidado con el river que se lleva a los golpes donde está el charo donde se fue por ahí a traer otro river más así que cuidado aquí sube a este high ground vamos a ver porque comienza a poner ahora si el factor y acá avanzando para poner algún turrets y bien que bien lo está haciendo vamos a ver que no tiene visión no debería atacar hasta que él es civil de visión a esta él es civil a visión va a atacar aquí cada uno de los dragones pero olvídate de expandirte es lo que le dice vamos a poner un turrets de aquí y aquí hay doble river es que bien jugado tío y se lo acaba de ver aquí va a poner el pylon sale ya sharp acá hay dragones también y cuidado porque hay river pone las minas ya lo planta aquí no hay observer por parte del puerto así que pequeño detalle ahí hay un montón de dragones y yo creo que acá se puede lanzar si se está sorrón de parte de mighty como me encanta como me encanta esto cuidado las minas yo está seguido a una y esto es tremendo es tremendo porque caen un montón de los tanques cuidado pierde ayer el sario y bueno no le va a permitir aquí el golazo es no te permite expandirte te voy a bajar ese turrets además y me voy para atrás está que bien jugado y bueno yo creo que sí me voy a expandir apenas tengo esos 400 es lo que dice nuestro amigo mighty y no hay tercera todavía altera todavía no hay tercera ahora sí comienza a sacar por aquí este factory entonces es un problema porque ya ya tiene más de 400 a la vez que hay poquitos y puede desplantar todo y subir porque si no se sigue retrasando y mighty ya tiene una cuarta y sharp lo sabe porque tiene esta mina así que jugadón de parte de mighty va a sacar doble factory para hacer algún push por ahí y bueno mejor no le puede ir miren esos 10 obreros de diferencia y comienza a sacar los gateway además sigue acá pensando en molestar con el river porque le ha ido bastante bien acá planta tiene que retirarse acá no se da cuenta mighty va a recibir ahí algún golpe y ahora sí comienza a poner ese command center y creo que va a llevar shale creo que va a llegar shale para molestar por ahí vamos a ver si esto es un canon si un canon para limpiar esta zona muy bien se acerca hasta donde puede que molesto que es mighty que molesto que es ahí está sale ya el river miren la cantidad de gateways vamos a ver porque lanza el scan que es lo que ha visto allá en la composición y ve que hay un molesto river así que hay que poner más turret qué bien está jugando mighty puede ser que se tumbe a sharp y los productos estarían en una posición pero de definitivamente bueno definitivamente menos vamos a ver cómo están aquí 1 2 3 4 5 haciendo me parece un sexto factor y cómo están las mejoras 1 ataque yendo y al 21 así que el 21 va a acabar bastante bien bastante a tiempo que nos viene el transfer aquí mientras que mighty seguro sobre cada lista de trata que esta vez no está haciendo árbitro como leemos generalmente porque está jugando mucho con él con el river no y acá está 4810 gateways tiene cuatro bases aquí está el canon que al fin se percata de esto y bueno sharp no no puede todavía comenzar a terminar en la tercera y son 12 minutos en 12 minutos de la partida aquí cuidando si hay algo más y hace lista mighty a hacer las molestias y secuela por aquí es secuela por aquí esta jugada podría ser determinante se mete pero aquí vamos a ver cuántos sobre los tiene 59 pero se movía un poquitín se queda ahí lamentablemente no puede hacer mucho y va a aprovechar para hacer el ataque por acá siempre siempre esto cae ahí doble celos para reventar este tanque está muerto muy bien y nuevamente se lanza el ataque va a usar las minas aquí caen los ssb miren eso lo deja por 10 debajo nuevamente le comienza a matar más el ataque contra el command center que molesto que es mighty que bien juega los pretos versus terán y le va a reventar el command center así sea lo último que haga yo creo sí 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 va a reventar el command center tío y sin command center 13 minutos el último ataque vamos a ver se lanza con los celos qué juegazo de mighty el command center que explota solo ahí está el último ataque del dragón se metió con toda la base qué horrible la verdad la posición de sharp se tiene que llevar los sobre ellos tiene que plantar lo que tiene por acá y sigue seguía vivo ese saber de quién miren eso sigue acá el river orientando le justamente la mejora qué molesto que es que tremendo es tremendo lo que hace y bueno vamos ahí está gracias por los y vamos con esa con esa parte y sharp se nos va lamentablemente no puede hacer mucho y va a aprovechar para hacer el ataque para acá siempre siempre esto cae ahí doble celos para reventar este tanque está muerto muy bien y nuevamente se lanza al ataque va a usar las minas aquí caen los ssb miren eso lo deja por 10 debajo nuevamente le comienza a matar más el ataque contra el command center que molesto que es mighty que bien juega los pretos versus terán y le va a rentar el command center así sea lo último que haga yo creo soy social la venta del command center tío y 5 más entre 13 minutos el último ataque vamos a ver se lanza con los celos que juegazo de mighty el command center que explota solo ahí está el último ataque del dragón se metió con toda la base qué horrible la verdad la posición de sharp se tiene que llevar los sobre ellos tiene que plantar lo que tiene puede acá y sigue seguía vivo ese saber de quién miren eso si acá lo iba rentándole justamente la mejora qué tremendo lo que hemos visto entonces gente vamos a ver cómo quedó la cómo quedó la lista por acá bueno ahí está ya se quedó con esos dos kills que estaba bastante bien y mighty con un kilo esta vez así que se nos lleva se nos lleva en este cuarto round al buen sharp así que vamos a ver cómo queda la lista la lista pero ahí estamos olviden de poner su y por favor y bueno que a mí mini y mighty luego tenemos a action así que action tiene que jugar ahora contra mighty no no hay secreto ahí porque no hay más ser y bueno los también tienen a royal y speed todavía en la banca así que todavía está fuerte y creo que se pone muy emocionante muy emocionante lo que viene porque acaba de caer sharp y están más o menos los puertos y los también están ahí y yo creo que los ser están muy complicados de acción tendría que ganarle a mighty a royal speed a mini para llevarse la semana así que está muy difícil pero no imposible así que bueno no te olvides por favor de dejar tu like nos ayudas de esa manera si no has visto las demás kcm esta es la semana 8 así que mira en el canal en youtube en la lista de vídeos están todas las semanas y puedes ver cada partida así que te recomiendo verlas la verdad que están muy emocionantes y bueno no pierdas ese contenido tan valioso nos vemos en el siguiente vídeo chau chau